Hola amigos, en medio de estas circunstancias tan dolorosas que estamos viviendo, este es un día muy especial, el 25 de marzo, la encarnación del Verbo. Es un hecho que divide la historia en un antes y un después. Dios se hace hombre. Justamente en estas circunstancias entendemos mejor lo que significa que Dios comparte nuestra suerte. Es decir, el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Hay un antes y un después. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Nunca nos daremos cuenta suficientemente de esta certeza. Nos pasaremos la vida agradeciendo la inmensa suerte de lo que ha ocurrido, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Feliz culpa que nos mereció tal Redentor. No sabemos cómo expresarlo mejor. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Dirá precisamente San Pablo. La encarnación del Verbo. Por eso, bueno pues, consecuencias increíbles de este hecho. Por ejemplo, qué bueno es Dios. Cuánto nos quiere. Es decir, esto no es una aventura pasajera. Uno de la Trinidad es hombre eternamente. Uno de la Trinidad es hombre. Dios comparte nuestra suerte desde dentro, en el Hijo. En el Hijo todos somos hijos. Él ha asumido además este tipo de humanidad. Irrelevante, insignificante. No desde la fortaleza, desde la posición social, desde los grandes medios. No, no. Un carpintero de Nazaret. Un hombre pobre y humilde. Un cualquiera. También Jesús fue a bautizarse. También fueron a empadronarse a Belén. Un cualquiera. Comparte nuestra suerte sin escabullirse de las consecuencias de este tipo de humanidad. El dolor. La muerte. La pasión. Hoy hay que recordarlo especialmente como fuente de luz. Cuánto nos quiere el Señor. Habiendo amado los hijos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el fin. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Es decir, a la Beata Sorángela de Foligno le tendrá que decir un día, en esa experiencia mística, no te he amado en broma. Se le ha ido la vida. Y por eso, la respuesta al dolor es Cristo. Dios ha respondido al dolor humano cargándolo sobre sí. Asumiendolo Él desde la encarnación del verbo. Es un misterio de amor tremendo. Qué bueno es Dios. Y qué grande es el ser humano. Sería la segunda consecuencia. Porque dice con mucha gracia Ortega y Gasset, que no es, bueno, un pensador espiritual habitual. Si Dios se hizo hombre, ser hombre o mujer es lo más grande que se puede ser. Ser persona es lo más grande que se puede ser. Porque Dios se ha hecho hombre. Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios, dirán los santos padres. Es decir, es una humanidad deificada. Jesús ha conducido a la humanidad a su cumbre. Comparte, participa de su divinidad. El concilio Vaticano II, número 22, lo dice maravillosamente Gaudínez Tespés. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre. Pensó con inteligencia de hombre. Obró con voluntad de hombre. Amó con corazón de hombre. Gaudínez Tespés, 22. Sufre con corazón de hombre. Y entrega la vida hoy, en esta pandemia, también a nuestros sanitarios y a nuestra gente, con corazón de hombre. Que el cuidado a la persona, porque tiene valor divino, sea el camino hacia el Señor. Que en estos días, la Iglesia, cada uno, desde nuestra vocación, desde nuestro bautismo, desde nuestro ministerio, desde las circunstancias concretas de nuestra vida, podamos echar el resto, el mayor amor. Entregarnos por completo, porque reconocemos en cada persona, desde la encarnación del verbo, el icono de Dios, el rostro de Dios. Que Santa María, la Virgen, en cuyos senos encarnó Jesús, nos lleve de la mano. Y abra nuestros ojos en esta pedagogía del amor. Hasta pronto. Hasta mañana.